Son, son, mi son, mi son, 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 es mi son, rico son, 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 mi son, 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 son Yo soy de Paz, señor, y que se sepa, soy como una bandera, tu mano de pura cepa, como no. Yo soy de Paz, señor, y que se sepa, soy como una bandera, tu mano de pura cepa, como no. Mi son es una masiva, de colores y sabores, es mi son, mi son, mi son, mi son. Me hace sudar la camisa, cuando pierdes el control, te arremata una sonrisa, y te alegra el corazón. Y es que mi son representa, la esencia de mi lair, la fuerza que me alimenta, mi alma para seguir. No para faltar a creer, con su cantar melodioso, ni la magia de un tambor, con su replicar sabroso. Con su replicar, devolviendo la ilusión al que tiene mal, de amor, de amor, es porque eso no es lo mejor, para aliviar los valores. De Paz, señor, y que se sepa, soy como una bandera, tu mano de pura cepa, como no. Yo llevo como bandera, de mi son, 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 mi son. Mi son tiene la alegría, que brota de mis adentros, tiene todo un sentimiento, que nace del alma, como no, yo soy de Paz, señor, y que se sepa, soy como una bandera, tu mano de pura cepa, como no. Ya tengo lo que quería, lo que tanto yo adelaba, tengo un sombrero, de mano, una bandera, tengo una guayabera y el oriente va a vacilar. Unos míos. ¡No vale bien! ¡No vale bien!